El presidente Luis Abinader volvió a recordarle a la comunidad internacional y a aquellos grupos que piden frenar la repatriación de ilegales del país. Dijo que su gobierno continuará aplicando la ley migratoria sin temor a críticas. Lo que yo he estado haciendo y voy a seguir haciendo es cumplir con la constitución de la República Dominicana y con sus leyes. Cuando yo fui juramentado, yo juré cumplir con la constitución dominicana y con las leyes dominicanas. Durante las últimas semanas han sido repatriados más de 6.490 extranjeros indocumentados, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Dirección General de Migración. El mandatario inició su recorrido por Santiago asistiendo a la conmemoración de la Casa Bermúdez al 170 aniversario de Ron Bermúdez, tras varias generaciones ha alcanzado el gusto popular hasta elevarlo como una marca país. En su segundo encuentro del recorrido de dos días, el jefe de Estado encabezó el lanzamiento del programa Navidad del Cambio en el sector de Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. Estamos aquí en Cienfuegos, estamos aquí en Cienfuegos, inaugurando varias obras, anunciando otras, y también con la Navidad del Cambio que empieza con los comedores económicos. Una camioneta, una camioneta dañada y dos motores. Y ahora tenemos un destacamento policial con más de 150 policías y guagua y motores de 2022. El presidente Luis Abinader, dentro de su recorrido, encabezó la inauguración de la Escuela Básica La Barranquita, en la zona de La Barranquita, obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la zona suroeste de la ciudad de Santiago. Es que podemos lograr la educación que deseamos, la educación que queremos, la educación que necesitamos. La obra cuya inversión sobrepasa los 130 millones de pesos y está conformada por 28 aulas, 24 para la educación básica o primaria y 4 aulas para la educación inicial. Luego el mandatario acudió al Hospital Metropolitano de Santiago, allí encabezó la inauguración de una unidad de trasplante de órganos, posteriormente acudió al primer picazo de la construcción de la Ciudad de la Mujer. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.